Luras es la mejor persona del mundo, literal Es muy buena, es muy buena Como que cuando conoces a alguien Como que medio desconfías porque decís Nadie es tan bueno ¿Entendés? Y sí, Luras es muy buena, es muy buena persona Es lo más Sos la mejor Pepe Pepe, te amo Mira, ¿qué está pasando, Huespo? Mi máximo de diversión Amorcito Pepe 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 Gracias por ver el video